Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 103 de SaaS Product Chat y como cada semana, desde abril de 2018, nos conectamos Claudio y yo desde Barcelona y Claudio desde Ciudad de México, hoy desde un hotel desde Ciudad de México, ahora nos contará por qué, para charlar de productos digitales y todo lo que rodea la industria SaaS. Hoy vamos a tener nuestro primer book club de la historia de SaaS Product Chat para comentar este libro que veis aquí, los que nos estáis escuchando por audio, se trata de It Doesn't Have to Be Crazy at Work de Basecamp y ahora lo comentamos en detalle. Qué gusto de saludarte una semana más, Claudio. Sí, estamos aquí, sí exactamente, estamos haciendo cuarentena aquí en un hotel en Ciudad de México, no estoy en mi casa por razones de, pues bueno, cuidar la salud de mi familia, que es lo más importante. Sí, sí, ahí una disculpa del No Show, la semana pasada estuve ahí en San Diego y realmente se me complicó un poco los horarios, pero bueno, ya vi ahí el episodio, quedó muy padre. Entonces, pero bueno, ahora sí estamos aquí. Y sí, justo comentando este libro que es buenazo, ¿no? ¿Ya tiene también como sus dos añitos, creo? ¿Tiene? ¿O sí, no? Sí, yo diría que se lanzó en 2018, pero ahora te lo confirmo. Y bueno, a ver, Ryan, Ryan y toda la gente de David, toda la gente de 37 Signals son muy buenos. Son, creo que de las empresas pioneras en tener una voz online, ¿no? O sea, en realmente hacer de este branding alrededor de sus valores, de lo que vivían, de sus experiencias. Y este libro creo que, o sea, está el de Remote, que también es muy bueno, pero este yo creo que para mí es el que ha generado un mayor impacto. O sea, para mí el entender, y obviamente esto es el entender esta montaña rusa, ¿no? Y sobre todo de poner como todo muy en contexto, ¿no? O sea, poner como empresa, como individuos, es dar mucho contexto hacia que lo más importante de un producto es el equipo detrás que lo está haciendo, ¿no? Sí, justo. Mira, yo he sacado un montón de aprendizajes de este libro. Y no sé si te pasa a ti, Clau, pero yo a la medida que voy leyendo cada capítulo, me pasa que me entran más ganas de aplicar a Basecamp, ¿no? Y realmente yo creo que es una gran estrategia de marketing y también de transparencia, ¿no? De reclutamiento sin lugar a duda, ¿eh? Sí. Yo creo que vende muy bien. Pero te lo dice, ¿no? Porque te lo pone así como súper exclusivo. Oye, nosotros somos 50 individuos, ¿no? O no, ¿cuántos decían cuando están escribiendo el libro, no? O sea, y dices, wow, ¿no? O sea, para el producto que tiene, el impacto que ha tenido, cómo... Pues han permitido dictaminar el crecimiento de su organización, ¿no? Sí. Si quieres, vamos entrando también en puntos concretos del libro. Porque hay muchas propuestas, ¿vale? El libro está cargado de consejos que ellos dan básicamente para que tú te vuelvas también una empresa tranquila, una calm company. y para ellos esa debe ser la máxima como que guíe tu cultura empresarial, ¿no? Y incluso defienden que esto puede llevarte a generar beneficios. De hecho, ellos creen mucho en ser una profitable business, ¿no? Lo dicen mucho en el libro. Pero bueno, yo me siento identificado con mucho de lo que sale en el libro y sobre todo da gusto ver la claridad con la que exponen todo, ¿no? Y yo creo que es intencional porque al final ser una empresa calmada es estar constantemente tomando decisiones sobre quién eres, a quién quieres servir, a quién le quieres decir que no. Al menos esto, como lo siento yo, es que lo ponen por escrito y es admirable la claridad con la que argumentan, ¿eh? Estés o no de acuerdo. Porque todo se simplifica cuando tienes esa como determinación y al mismo tiempo tienes que creértelo, ¿no? Tienen un sentido como de inconformismo constante con lo que está establecido o lo que viene heredado, digamos, de otras corporaciones o de otras empresas. Entonces, dan una alternativa bastante clara y diferente para mí, ¿no? Y yo que he trabajado con founders muy diferentes, también muy determinados y que todo el tiempo, digamos, están en desacuerdo y transmiten mucha seguridad, ¿no? Porque al mismo tiempo sabes que nada es perfecto y estos founders a veces pueden caer, es mi sensación en tener falta de humildad o algunos se crecen mucho y pueden caer en un orgullo desmedido, ¿no? Pero yo creo que como founder también, no sé qué opinas aquí, Clau, pero tienes que controlar estos downsides porque tener, por ejemplo, olfato de mercado no asegura que tu pricing vaya a funcionar, ¿no? Entonces, los de Basecamp, sí es verdad que David, como en Twitter, ¿no? Es como muy lanzado, a veces incluso orgulloso, ¿no? Pero está bien, igual luego invita, por ejemplo, a la gente de One Password a la gente de Wordpress, ¿no? De Automatic al podcast para que se expliquen y realmente les da la oportunidad de resolver, digamos, esas guerrillas que han tenido en Twitter y yo creo que es un buen ejercicio. Sí, o sea, y creo que, a ver, para mí Basecamp es una empresa líder en tema de diversidad. O sea, en dejar bien claro que está bien tener tus convicciones, está bien luchar por ellas y a veces pelear, ¿no? Por ellas, pero también invita a la introspección, ¿no? A entender que lo que estaba bien hecho hace dos semanas o tres semanas o cuatro semanas, posiblemente el día de hoy esté mal, ¿no? Y te invita a esa mejora continua, ¿no? Creo que para mí lo esencial es como la manera en que organizan su trabajo también, ¿no? Creo que lo deja muy bien descrito ahí, ¿no? Donde invita también a que no tienes que hacer el... O sea, tienes que hacer tu trabajo con ser muy consistente y tener un tempo, ¿no? Que te permita también a ti ir creciendo como individuo, permita a la organización también crecer, obviamente, y ser rentable, ¿no? Porque al final, y lo explica muy bien ahí, ¿no? O sea, esos all-nighters, ese... Claro, van a existir. O sea, no es que digan que no, no va a pasar. Simple y sencillamente que tienes que salvar esas... Esa energía para ese momento adecuado, ¿no? Y no sprint tras sprint haciendo el trabajo de héroe, ¿no? Y que al final, pues bueno, recomiendan también a la gente que tome sus vacaciones, ¿no? También eso me gusta mucho, ¿no? O sea, como que los invitan a que... Oye, ¿sabes qué? Tienes que desconectar. Oye, tienes que, ¿no? Sí. No tienes fake vacations, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Si te vas a desconectar, estás... Y eso a mí siempre, cuando leí ese libro, adopté eso mucho, ¿no? De, oye, si te vas a ir de vacaciones, es mi responsabilidad como encargado del área o como tu compañero decirte que desconectes y que dejemos todo bien para que yo no tenga que hablarte o mensajearte ni nada, ¿no? O sea... Sí. Al mismo tiempo, Clau, es verdad que hay que decir que trabajando en otro tipo de empresas que no tengan estas dinámicas, al final igual hay gente que se puede sentir inevitablemente escéptica porque ante algo que se separa tanto de cómo funcionas tú en tu empresa o cómo funcionan muchos negocios digitales, ¿no? Porque, por ejemplo, respecto al crecimiento, a ellos les parece una locura el crecimiento a cualquier coste, ¿no? Hablan mucho de que ellos han sido rentables sin necesidad de eso y repiten que su dinero no viene de fondos, sino de los clientes, ¿no? Y a ellos les ha funcionado. Luego, la jornada de 40 horas a la semana y 32 horas en verano, dicen que debería ser lo normal. Ellos lo practican y así lo hacen, ¿no? Luego, todo puede esperar hasta las 9 a.m. del día siguiente, ¿no? Hablan de algunas excepciones, de que siempre hay alguna emergencia, pero eso no debe ser lo normal o lo estándar. Debería ser lo anormal, ¿no? Lo que se sale de la norma. Y, bueno, dice que, por supuesto, que los domingos no se contesta, que se puede esperar hasta el lunes perfectamente y, por supuesto, no digan que haya momentos de estrés. Es como la vida misma, ¿no? Ellos son realistas en ese sentido. Pero dicen que la balanza son calmados. Y esto tiene que darse por elección y por práctica. Que si no es intencionado, no lo vas a encontrar en ningún momento. Porque tú lo ves, ¿no, Clau? En la industria. Cada vez hay más requerimientos, cada vez hay más supuestos unlimited, ¿no? Holidays. Pero, en realidad, lo que hacen con eso realmente es, a veces, tenerte más atado a la compañía a cambio de que tú creas en la misión, ¿no? Y esto es un poco, no sé, curioso. Para ellos, las empresas no son familia, las empresas son productos. Y, por supuesto, aquí hay un tema humano que podríamos hablar, pero yo creo que ellos el enfoque es no te vendo que somos una misión y por eso, a cambio, me tienes que dar las horas que hagan falta, ¿no? Porque tú te debes a la misión. No, no. Ellos son un producto, están aquí para ser rentables y respetan el tiempo de sus trabajadores, ¿no? Y eso creo que, sobre todo en Latinoamérica, va un poco en contracorriente, ¿no? A mí me sucedió mucho cuando estaba... Porque yo leí el libro cuando estaba en Earsoft y ahí sí tienen la percepción, ¿no? De, o bueno, o... Y no, 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 no en sí la... Es que es... Aquí al final, esto es siempre cada... Es al individuo, ¿no? Hay gente que sí tiene esa necesidad de familia, ¿no? Que posiblemente no lo tenga en su vida privada y entonces... En su vida personal, perdón. Y entonces cuando se trata de su vida profesional, pues ahí es donde encuentran ese escape, ¿no? O encuentran ese... Cómo llenar ese hueco, ¿no? Y entonces se dice, no, pues mis compañeros y la empresa, pues aquí está mi familia, ¿no? Y lo veo bien, ¿no? No estoy en... No... Pero para mí donde sí fue un balde de agua fría es de... Sí, cierto. O sea, porque por tu familia vas a hacer todo. Por mi familia, yo estoy aquí haciendo cuarentena cuando tengo a mi hija aquí a cuatro cuadras, pero decidí estar... Me quedarme aquí, ¿no? Estar haciendo mi cuarentena el siguiente lunes me hago la prueba del COVID y he decidido eso. ¿Por qué? Porque por mi familia voy a hacer lo que sea y voy a sacrificar todo. Entonces, es ahí donde no es muy sano esa referencia en torno a tu trabajo, ¿no? Y donde sí tienes que separar muy bien eso, ¿no? Sí es muy importante poderlo hacer, ¿no? Y creo que eso es el punto que da Basecamp, ¿no? Porque no es tanto de que le llames familia a la gente que está en tu trabajo. Lo puedes hacer, claro. O sea, ¿por qué? Es gente con la cual puedes desarrollar una relación más allá de la profesional donde muchas veces vas a compartir hasta creencias, ¿no? Lo cual es esencial para tener algo que es clave para poder entregar tus productos, sobre todo cualquier tipo de producto, que es la confianza en tu equipo, la confianza que ellos depositan en ti y tú depositas en cada uno de los individuos, ¿no? Sí. A ver, otro punto que tocan que me parece interesante es el del modelo abierto de oficinas que actualmente tenemos en muchas empresas, ¿no? Lugares, al final, que no dejan de ser llenos de ruido. Tú lo sabes, Clau, seguramente, ¿no? Que has estado en uno. Yo también he estado en muchos. A veces era una locura tener esas interrupciones constantes, ¿no? Y al final, puedes tener una oficina porque no todo el mundo quiere o puede estar desde su casa, pero tienes que cambiar la mentalidad. Y a mí aquí coincido con ellos porque la oficina de Basecamp en Chicago, que por cierto, creo que ya no existe, pero al menos antes tenía un aspecto de una librería, ¿no? Y funcionaba como si así lo fuera. Era silenciosa y calmada y pocas cosas al final trascienden más que el comportamiento que tienes en una librería, ¿no? Vas a leer, vas a pensar, vas a estudiar, a enfocarte. Y ellos, pues, no querían distracciones. Entonces, simularon, pues, el ambiente que tienes en tu casa, dentro de la oficina. Entonces, diseñaron nuestras habitaciones pequeñas para hacer llamadas privadas, para colaborar. Y luego hicieron esta elección, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, hay que ponerlo en práctica. A veces tienes la buena intención de crear estos lugares, pero en la práctica se vuelve difícil porque realmente la oficina no se ha vuelto un lugar calmado, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, y ahorita... Y eso me gustó mucho porque cuando hicieron remote el libro, sí abogaban mucho por todo el tema. Oye, ¿sabes qué? Trabaja donde quieras y todo esto. Hacen, doesn't have to be crazy at work. Y sí dicen ahí, ¿no? Nosotros después de mucho tiempo decidimos, ¿sabes qué? No, queremos a toda la gente en una oficina, ¿no? Y invitaron a todos sus miembros, ¿no? Y dijeron, ¿saben qué? Los necesitamos en Chicago, ¿no? Y creo que esto... Y bueno, y ahora por circunstancias de la vida, pues bueno, van otra vez de regreso a remote. Pero al final, creo que eso da igual. Creo que lo más importante es que tú puedas establecer la manera en que quieres trabajar, ¿sí? Tú como founder, cómo quieres que trabajen tus compañeros, ¿no? o tu organización y poner los procesos y como las rules of engagement, ¿no? O la... No tanto reglas, sino como esos comportamientos que tú quieres propiciar en los individuos, ¿no? Y ser un... un guardián de ellos, ¿no? Pero bueno, al final lo más importante y sobre todo para mí es cómo haces ese diálogo, ¿no? Cómo das el feedback también. Es súper importante, ¿no? No me recuerdo bien ahorita cómo abordan en el libro el tema del feedback, pero sí este... He tenido ahí como... Bueno, he visto varios posts de la gente de 37 Signals para... O bueno, de Basecamp, perdón. El tema de cómo performance reviews de los individuos, ¿no? Y bueno, y al final es cómo comunicas, cómo estableces las reglas de esa comunicación y qué es lo que esperas, ¿no? Obviamente, si te mando algo el sábado, el domingo, yo ya sé que no te tengo que responder, ¿no? Vamos a esperar hasta el siguiente día a las nueve de la mañana. Exacto. Sí, de hecho, yo recuerdo el capítulo ahora de feedback. Creo que se llama Don't be a jerk o algo así. Exacto. Don't be a knee jerk, ¿no? Sí, exacto. Y justo hablan... Ellos tienen muy claro que primero todo tiene que ir por escrito. Entonces, antes de presentar o de prepararse algo para que la gente reaccione, eso no les va, ¿no? O sea, antes de que tú te prepares algo, tienes que presentarlo. Las ideas se comparten para que sean consideradas, ¿no? Exacto. Y no quieren que tú aparezcas en la reunión sin tener nada antes considerado, sino que primero quieren feedback considerado y que se tomen el tiempo necesario para preparar ese feedback, ¿no? Porque al final, cuando presentas en persona, mucha gente no tiene ni idea y evidentemente, con tanta información y tanta avalancha, no eres capaz de desarrollar un juicio crítico sobre lo que estás viendo, ¿no? Entonces, no quieren esas reacciones impulsivas, busca más que pienses sobre lo que se ha presentado, ¿no? Es algo más natural que no tan angustioso, ¿no? No, y sobre todo que van brincando salto de mata, ¿no? O sea, es una reunión, una reunión y no tienes contexto, no tienes documentos, no tienes nada que te permita justamente entrar en ello, ¿no? O sea, entrar en esa discusión. Entonces, este... Sí, luego ya, a ver, ideas finales porque ya nos estamos alargando, pero básicamente el tema también de ser productivos versus ser efectivos, ¿no? Ellos consideran que a veces nosotros nos enfocamos mucho en la productividad, ¿no? En estar ocupados, en tener muchos to-dos, pero realmente lo que les funciona a ellos es más bien en ver en detalle en qué podemos mejorar hoy o qué tenemos que descartar. En lugar de llenar de to-dos nuestra sana, tenemos que descartar, tenemos que ver una tarea que vamos a terminar, ¿no? Y ellos son muy amigos de que si en tres horas o en cuatro horas has terminado tu trabajo, no te pases las cinco horas siguientes aparentando que estás ocupado para ser productivo, que a veces pasa, ¿no? Que estás calentando la silla en tu trabajo, pero en realidad no tienes nada más que hacer. Simplemente para de trabajar, vete a tu casa con tu familia y luego el día siguiente busca la manera de cómo vas a empujar ese producto hacia adelante y cómo vas a ser efectivo y ya está. Y no dejes de pasar tiempo con tus seres queridos intentando simular que estás trabajando. Sí, exacto. Es que no puedes hacer dos cosas a la vez, ¿no? O sea, excepto las mujeres que ellas sí pueden hacer multitasking, nosotros hombres estamos bien. y bueno, y eso es porque por eso es que las mujeres siempre han sido ¿cómo se llama? Han controlado la casa y aparte trabajan, ¿no? Son los únicos seres humanos capaces de hacer eso, ¿no? El resto de los mortales no lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, creo que el dividir el trabajo de tu vida personal es súper importante, ¿no? Y creo que ellos han hablado mucho sobre ese tema, ¿no? Y creo que se debe de continuar hablando y es también una invitación abierta a todos los founders, ¿no? Que están metiéndole horas locas porque así es arrancar algo que en algún momento piensen cómo van a pasar a ser una empresa tranquila, ¿no? Ahorita se habla mucho y lo he visto mucho en Twitter, ¿no? El tema de la salud mental y se está viendo y ya hay conversaciones diarias en Twitter donde ansiedad, ¿no? Depresión estrés, obviamente y donde no puedes Son los perks más demandados ahora, ¿no? Exacto Entonces creo que como founders tienen y como nosotros miembros de organizaciones tenemos que ser muy conscientes de ello y ser guardianes de la paz dentro de una organización Genial, Clau pues lo dejamos aquí voy a poner en la descripción un resumen que hice en Google Docs para que podáis digamos ver más en detalle todos los capítulos del libro y nada, tío seguimos con los episodios ¿Y valoración del libro? Mira Buena pregunta Yo creo que le pondría un 9 porque realmente estos libros de cultura empresarial o de management normalmente me dejan un poco indiferentes pero este en concreto me ha levantado mucho lo que es el criterio y me ha dado como mucha manera de enfocar las cosas entonces yo le pongo un 9 estoy seguro que van a sacar otro más entonces seguro que puede mejorarse pero tanto este como el que me acabo de terminar ahora que se llama La Escuela del Mundo de Salman Khan que también tiene una visión interesante sobre modelos educativos son libros muy recomendables Perfectísimo pues le doy yo le doy un 8,5 8,5 pero bueno ahí lean las notas de Dani que son muy buenas y los invitamos ahí para el siguiente episodio de SAS Product Chat Genial hasta el siguiente episodio y también nos gustaría que nos recomendáis más libros para el Book Club para el segundo del Book Club nos vemos chao Clau gracias hasta ahora